Flor de María Uriola, ex sindicalista y miembro activo de la CGTP, secretaria del Partido Comunista Peruano y congresista, excesitaria del fallecido congresista Mario Cancio, falleció este 25 de noviembre por problemas de salud. Pulmonar era un tema que ya estaba solucionado, ya estaba saliendo de alta y las preocupaciones políticas, era una tipa muy preocupada por sus quehaceres gremiales, políticos, por la familia, le subió la presión y le dio un infarto al corazón. Flor de María tenía una convicción socialista, como vemos en este video del cómo anunció su campaña para el Congreso en el 2016. Mi nombre es Flor de María González. Según nos comenta su hermano, Flor de María era una persona muy comprometida con sus ideas. Una tipa comprometida con sus ideas, si decía algo lo tenía que hacer. En la familia era la más, digamos así, mandona, renegona, para que todos la imitemos. Y de repente por ahí había muchas ovejas negras como yo, a las cuales nos caía mucho café, pero no se enrumbaba. Seguía el ejemplo de mi padre. De igual manera, sus compañeros del Partido Comunista dan su sentir ante esta pérdida. Ha perdido un valor muy importante de la clase política, porque Flor de María González representa al Partido Comunista y al pueblo en general, en beneficio de las grandes mayorías ella siempre trabajó al lado, por ejemplo, del Magisterio Nacional. Fue una persona que se desempeñaba como secretario regional del SUTEPAC en la entonces. Flor de María está siendo velada en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo. Mañana será enterrada en el cementerio de Humuto.